hola que más amigos profesor Luis por acá como ustedes saben los españoles eran especialistas en mandar la gente de paseo para el otro lado y hoy nosotros vamos a conocer una de estas formas la más famosa de ellas no se preocupen nosotros vamos pero volvemos vamos a embarcar hay algunas formas de ejecución que se hicieron icónicas emblemáticas de algunos países así por ejemplo la guillotina siempre estará asociada a la imagen de francia o la silla eléctrica siempre asociada a la memoria de estados unidos españa también tuvo la suya nunca estuvo romanceada por el cine ni por la literatura ni nunca estuvo involucrada en acontecimientos políticos apocalípticos por eso no se la conoce tanto pero ni por eso es menos terrible además de una forma de ahorcar una persona la más conocida y más clásica es esta pero también se puede poner un lazo en el cuello de la víctima y apretarlo así estrangulándola a eso se llama garrote el garrote se aplicó en españa milenar mente pero un día los españoles se dijeron eso está muy aburrido muy monótro necesitamos imaginar una manera más divertida de hacer eso se inventaron esta máquina este es el garrote vil el garrote vil consiste en un pesado grillete un collar de hierro que se pone en el cuello del infeliz una cosa como ésta así como se ve se conecta por detrás con una barra helicoidal como un tornillo al que el verdugo va torciendo y esto acá se va comprimiendo y estrangulando a la víctima hay algunas variaciones esta es la forma simple la más notable es una que se llama catalana en que la barra por detrás también va penetrando el cráneo del condenado pero la forma oficial de ejecución en españa no era el garrote era la orca hasta que un día en el principio del siglo 19 el rey español fue asistir a algunas ejecuciones y el rey notó que los condenados mientras eran suspendidos hacían así con las piernitas eso indignó al rey y dijo como que los condenados hacen así con las piernitas eso no está bien a partir de ahora vamos a hacer del garrote vil la forma oficial de ejecución en españa porque todos los condenados deben morir sentados un genio este rey y fue así como el garrote vil se hizo la forma oficial de ejecución por 150 años hasta que funcionó por última vez recién en 1974 increíble no y ahora les voy a mostrar una cosa jamás vista en el mundo una persona sacándose el garrote vil del pescueso está difícil creen señores eso nunca ocurrió gracias por estar nos vemos gracias gracias